y bien amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal en este caso para repasar lo que nos dejó una reciente fecha de la dem battles argentina competencia que llegó a la argentina año pasado no hace un año y un poquito más quizás que llegó a la argentina y se convirtió en el centro en el ojo de la tormenta en el centro de la escena en cuanto a las plazas porque empezó a tener nombres muy fuertes que no solemos ver en las plazas empezó a tener también una cantidad de gente concurriendo al evento muy alta y eso hizo que la dem argentina estemos todos muy atentos y que se den muchos batallones hay que decirlo en este caso vamos a empezar a analizar todo lo que pasó con una batalla que yo la vi y dije esta batalla la tengo que ver porque son los nombres espectaculares estoy hablando de sony ritter contra mecha y naista mecha cuando sean cuando hay dos versus dos o tres versus tres más que lo ha habido en la de se anota le gusta participar de la dem le gusta bajar las plazas están en las competencias y en este caso aprovechó para ir con su amigo naista y le tocó enfrentarse contra sony y ritter un sony que está volviendo fuerte a la escena ahora con el regreso a la fms con la llegada de la fms en realidad y un ritter que es dinamita que ya lo conocemos y logra tener su pic de nivel más veces con más constancia y no ser tan irregular sería de los competidores más picante de argentina sony ritter versus mecha y naista a ver bien a ver no voy a arrancar con el m también ya no es del promedio y yo me quedo aguantando una liga en un cementerio todo porque vos no te animas a retirarte en serio ponete las pilas que es el king con no es lo mismo que ser godzilla ponete las pilas no es lo mismo sobaco que axila de verga o cara de pinchila y siendo doble a tener pila y siendo la esta sería niga y siendo lead sería kila cambio mami siempre hablando de la fms y para mí la élite del freestyle no tiene ni idea porque ustedes tres están fms y yo no estoy y soy el que más rapea así que no sé qué significa ese día se rito el palabrea te tira palabrea para el costado por el acoso en todos lados te acuesto de una pie en la riña yo tengo niñas insana que son niñas niña así como lo suelto estado perfecto mental intelecto letal es imperfecto pero lo mío es mental vos sos retrasado es un atentado lirical a mi lado a mi actor te doy al vaso a tu médula espinal te doy en espirales quítalo que suelto vas a estirar estás muerto vas a rapear pero el bro suelto lo mío experto rapeamos mucho hablemos de la élite y sobre sus puntos de vista vas a hablar de la élite sé tema realista porque los del under me juzgan mi forma de hacer pistas se ve que los de la élite no son los elitistas no son los elitistas yo vengo también acá a disfrutar la pista que tus rimas son ígneas la concha de tu hermana si tus rimas son las ígneas por qué no te llaman no se rase un lo siento yo estoy adentro y contento no estoy rapeando todo el tiempo son y te felicito vas a ser buena ejecución pero sos el claro ejemplo de mi devaluación como te digo te felicito por ir a españa porque sos mi amigo es más sé que ahí sos bienvenido pero se fue el meche no dejó a él que aburrido ni siquiera digo su nombre en el partido porque ya está partido acá ni es bienvenido los del under te juzgan no juzgan todo el tiempo agradece que para eso sos ejemplo a los ejemplos desde antaño así que a mí no me digan nada que hago goles de caño todavía ni en tu frente en la fms y ya está haciendo cara para que te miren los jueces no logró impactar mucho son y mucha coherencia muy pasional digamos lo que decía bueno cambió la movida audiovisual tuvo un tema y cambiaron de filmmaker no está más jd no sé quién es el que está lo que tengo para decir a favor es que se escucha mejor la verdad hay graves al fin hay graves el sonido podría escucharse mejor todavía creo que batalla más más adelante en las rondas se escucha mejor y verse se veía un poquito mejor antes y voy a hacer para todos sin acote algo que no sabe hacer porque la gente ya sabe que este pibito te tira un puzlento descrito que viene acá a hablar de liquila y de gozilla suena bonito que quiere que yo te diga pero rapear con escrita sacas un delito cuando rapean todos los micrófonos hasta los condensos que lo derrito cuando rapea nadie lo hace tan cómodo así como yo porque rapeo esto que haga rey y rima bonito te robo todo yo voy a escucharlo como es el chizo pero se enraganta comiendo unos chizos que hizo el sony no pudo lograr todo lo que quiso porque de chico tuvo falta de flow pero un exceso de guiso no le quedaba medio no 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 uno tiempo me parece eh me parece que esta encorriendo ok por fin ok cuando afaga yo te escucho mal no ven ok lo mio no pay no se ponga por paypal este esta muy bien cuando lo metes genial lo tuyo es demasiado lirical pero vos se terminas la pista de la forma es que rapeaste digo ranay esta el trap que hace guitar es increíble oh my god fumados no se asume triple ok esa mierda que es increíble menos musical mira como la clave sin hacer triple triple trap increíbles estos tipos de prototipos de mi equipo tipos imposibles shit yo soy Blaine demasiado bling demasiado drum demasiado dream demasiado flow demasiado tiktok cero hip hop lo digo por vos lo digo por demasiado hip hop lo digo por vos pero la primera parte del minuto tengo un topo pero no estuvo tan buena comprador congresito este chabon piensa que me puede venir a partir a mi junto en este patrón junto a vos te caeré en la carrera musical este chabón si ni siendo no binario en un género llamas atención oh chat género y no binario pone carita que no porque el soli es un quarryon la gente a vos te compra pero te compra bastante nunca habia visto la skin del Poe versión cantante oh ultimo saben que viene el sonido cantando a la verdad que esta mierda yo no lo hago no nací en puerto rico ni en el blog oh oh cordobes de lo que soy antes de cambiar el acento me cambio de nación bueno a Naita le costo un poco seguir la base a Ritter le costo un poco la coherencia por tiempo hermano Mecha y Zony de lo mejor Zony me gusto mas en cuanto al flow 2 2 1 réplica réplica ¿como es la realidad? la cámara se ve muy mal chicos come frame se ve todo borroso 4x4 corta bigote con beatbox ok 4x4 corta bigote con beatbox 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 4x5 y sobra los dos bueno con beatbox los dos corta bigotes iayacho díaz de un efecto a ver ¡Vamos! 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 ¡Las técnicas de Mecha! Me chupa bien la poronga Sinceramente voy a hacer que te esconta Vos trajiste al naista Es como venir a jugar con goles en contra Es jugar con goles en contra Cuando tenés buena delantera No te queda otra No sabés de basket Yo serías como garden Van a mirar mi barba en el madis con el cuerda Yo en el natal como porlán Con esa cara te hackeo hasta porlán Yo me voy a forrar como forlán Me voy a forrar como forlán Me voy a forrar como forlán Es cierto que la actitud Porque he cargado cuatro mechas Carrefour Carrefour Entendidota de Paris Hoy la más a tu super Con tu sugar mami Carrefour Y más aguantantes Yo no te subestimo bastante Si te subestimaras sería para ser decantante ¿Eh? Además, no me interesa nada de lo que decís Naita, no existís Gracias a nosotros haces freak Antes de decir sos Sony Era un orgullo rapeando Ahora siento que te están descansando Te chupo motinga hermano Si Sony el gordo Nunca le pudieron hacer UPA Me cano Ah, esa mierda Serena gente que el Ritter te lo toquea No todos los negros juegan más que golistas No todos los encorvados se streamean No, 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 no Está bien, lindo, interesante Nosotros hicimos lo mismo Agregale 10 años antes Ahhhh Jajaja 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 y el que dio los primeros pasos porque estás entrando una liga en el puesto de mi traspaso. Mucha coherencia, están armados. Está bien Sony, eh. Se paga el pie porque no fije el bobo. Te felicito, estás rapeando con Gazir. Con eso lo dije todo. No estás rapeando, bobo. O sea, estás rapeando con un pantallero que no estás rapeando, entonces estás rapeando en serio. Preguntátelo. ¿Sabés qué pasa? Obviamente ahora estoy con Gazir y me cambié de liga. Y me viene todo mortal, me pagan más y me cae de arriba. ¿Sabés por qué me acontestas? Porque soy una persona jodida y mi viejo con medio por ciento cobra más que toda su vida. ¿Qué va a cobrar más que toda su liga? Estoy empezando en esa liga. Igual que querés que te diga. No me interesa lo que ganás vos en la liga. ¿Por qué te lees que caer tan bajo para que te caiga de arriba? ¡Oh! ¡Qué edad esa! Sony, está muy bien esta réplica. A ver. Cuidado. Cuidado. Todos y todos los que la gritaron no entienden un carajo. Porque caer en una plaza nunca fue caer bajo. Pero no dijo eso. Te falta bastante. Yo no bajo al parque. Vengo al parque. Vengo al parque. Te ratero, te mutilo. Mirá mi pupila, pedazo de pupilo. Vos amigo de Gazir, que hagas circo tranquilo. Pup! 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 Pipbox mejor que con el beat. Me echa algunos punch lines espectaculares de lo mejor de la batalla. Nie STAVeía buenas ideas pero no terminaba de poder plasmarlas me parece. En este caso creo que Son y Ritter ganaron con justicia un batallón de las batallasfolded que más me gusto de la DEM de los últimos meses. Pup! Vivido y Amigas hasta acá llegamos con el análisis y la reacción en realidad. Suscríbanse al canal si mundo está suscriptos, denle a la campanita que les aviso cada vez que subo un nuevo vídeo y háganse miembros del canal con la opción de unirte. Asíganme en todas mis redes sociales que se las dejo acá. juancin127 en Twitter y Instagram y TikTok y juancin en Twitch y en Spotify. Compartan el video con algún amigo o amiga si les gustó y denle like, que eso suma muchísimo. Y dejen por supuesto el comentario que tengan ganas en la casilla de comentarios de acá abajo. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.